Con la convicción de tener un gobierno diferente y que trabaje en pro de las necesidades del municipio, el presidente electo de Lázaro Cárdenas, José Nibardo Mena Villanueva, en compañía de los comisariados ejidales y equipo de servicios estatales de salud, visitó las comunidades del Cedral, San Ángel y Solferino, con el fin de supervisar los asentamientos donde se construirán los primeros tres centros de salud de su mandato del municipio de Lázaro Cárdenas. En coordinación con recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales, Nibardo Mena refirió que las necesidades que tiene el municipio de Lázaro Cárdenas son múltiples, pero hay que prestarles atención a los más importantes y que uno de ellos es la salud, ya que no hay instalaciones con el equipo necesario que puedan brindar atención inmediata a urgencias de las comunidades alejadas de la cabecera municipal.